Por el momento, su llamada no puede ser completada como usted la marcó. Intente más tarde. ¿Cómo? No. El número que usted marcó no existe. Favor de verificar su marcación. ¿Qué le pasa? Todas las líneas están saturadas. Usted ha marcado mal el número. Su marcación es incompleta. No, no, no. No entiendo lo que me dice. ¿Qué? Deje de intentarlo o bloquearemos su línea. Ay, no, 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 ya. Usted ha excedido el número de intentos permitidos. Por lo visto, se nota males. Y le huele mal la boca. ¿En serio? Ay, no. Su corte de cabello es muy anticuado. El pelo sí. Hace más de dos meses que no baña su perro. A ver, mi chula. Ay, su marido está cansado de que se pasa todo el día el teléfono. ¿Cómo se atreve? No ha pagado el seguro de vida. A ver. Ya pintes el cabello. Su voz es molesta. Ya me aburrió. Le voy a colgar. Busca a Sota para quejarse. Me tiene hasta la madre. Ay, vieja loca. Bueno. Prima, 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 prima. Perdón, prima, perdón, primo. No soporto. Esta tipa del teléfono se la pasa diciéndome qué hacer. Y además, una que ticona. Ya salía tiempo para el estudio. Ay, perdóname, ¿sí? Esta tipa me quitó mucho tiempo. Ya estoy hasta la madre. A ver, a ver, prima, prima, tranquila. Tranquila, cálmate. A ver, respira conmigo. Respira. Inhala. Exhala. Y repite. Merezco abundancia. Merezco abundancia. Merezco abundancia, eh. Merezco abundancia. Ay, merezco abundancia. Muy bien, ya. ¿Ves? Ya. Estás tranquilita. Ay, ¿y ahora qué? Estimada usuaria, ya ves, si me hicieras caso, todo estaría mejor. Yo estoy aquí para servirte, informarte y ser muy, muy amable con todo el mundo. Mensaje enviado. Hasta luego. ¿Qué? ¡No, no la soporto! Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast. Me da mucho gusto recibirlos y recibir a mi prima que está ahí en su casita. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, primo. Fíjate, me hiciste regresar. Yo ya iba camino al estudio y de repente pues me tuve que regresar porque con esta tecnología, el de no salgas de casa. Bueno, estás muy acelerada. Bienvenida al podcast. Nos da mucho gusto tenerte. Y bueno, no es la primera vez. En la temporada anterior hace, Sonia, hace más de 10 años hicimos podcast contigo. Ay, no es cierto. ¿Es en serio, primo? Ya tenemos muchos años con el podcast. Empezamos por ahí del año 2006, más o menos. Así es que, pues, bienvenida nuevamente. Y no has cambiado. De hecho, estamos igualitos. Igualitos. Ah, sí, claro. ¿Igualitos a quién? Oye, me encanta y me gustaría que la gente supiera por qué tú eres la prima de México. Bueno, porque somos primos de México, ¿verdad? Bueno. Pero todo el mundo te dice prima. ¿Qué te pasa? Sí, ya, ¿verdad? Ya está con el rollo de la prima. Bueno, tú y yo sí somos primos. En alguna ocasión lo descubrimos. Y somos primos por parte de nuestros esposos, porque nuestros esposos son primos, primos segundos, una cosa así, ¿no? Sí, sí, Liz y tu queridísimo. Juan Manuel. ¿Panchito? Sí. ¿Panchito? El pianista alias el pianista. Oye, qué bárbaro. El pianista Murataya de parte de su madre, ¿no? De parte de madre, exactamente. O sea, Juanito se apellida García, pero tiene el Murataya de parte de su mami. Su mami es. Es Murataya. Exacto, es Hidalgo Murataya, su mamá. Entonces, ahí son primos. Resultó que lo descubrimos en una borrachera. Estábamos como, estábamos como, yo les daba instrucciones a Georgina, que diga a mi esposa. ¿Qué pasó? Oye, Murataya, oye, Murataya. Juanito dijo, ¿Murataya? O tú dijiste no. No, yo fui la que dije, Murataya. Es Murataya. Y ya se iban y todavía agarré a tu esposa, a mi prima querida, y le digo, a ver, no, 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 no te vayas, mi chiquita, siéntate, siéntate y explícame de dónde sale tu Murataya. Entonces, me empezó a platicar y resulta que desde pequeñitos, bueno, iban a, jugaban de chiquitos en las casas, pues las mamás son primas y entonces, bueno, pues era una cosa muy chistosa y bueno, ya los senté juntos y empezaron a platicar y bla, bla, bla. Es una historia linda porque además Sonia y yo ya teníamos mucho tiempo trabajando, ya nos conocíamos de antaño, pero oye, yo te quiero preguntar y sé que mucha gente a lo mejor te ha oído en muchas entrevistas, te escucha todos los días en la radio, pero a mí me encantaría que nos contaras un poquito tú, ¿por qué te metiste a la locución, tu familia o de dónde salió todo esto? Fíjate que no, hace poquito fue día del niño y entonces estaban preguntando qué nos gustaba ser de pequeñines y yo desde, ahora sí que desde chiquita, dice mi mamá que yo me paraba en un banquito y me encantaba y me subía a lavar los trastes, cosa que ya no me encanta y menos en este confinamiento total. Ajá, entonces sí tiene razón la voz del teléfono que te critica tanto, ¿eh? Exactamente, entonces empezaba yo a lavar los trastes y empezaba yo, este, para nosotras, las mujeres, eco y cantaba desde ahí jingles, ¿qué tal, eh? Y después, sí, con mis amiguitas. La influencia de la publicidad. Sí, por supuesto, y con mis amiguitas me encantaba jugar, hacer radionovelas, nos grabábamos haciendo radionovelas. Y hacíamos los ruidos de los vasos y hacíamos los ruidos de todo y era muy simpático. Y luego hacíamos obras de teatro e invitábamos a la familia y luego yo cantaba con una prima, que ella es una concertista y compositora muy famosa, que bueno, este, hasta de Grammys ha sido. Y bueno, nominada Grammys, de música clásica, Gabriel Ortiz. O sea, entonces sí hay un gen por ahí, ¿no? No, 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 dicen que Pollito Chicken, maldito gen. No, 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 no. No, fíjate que es prima de cariño. Es más, yo llevo el nombre de su mamá porque su mamá era la mejor amiga de mi mamá y otra tía. Yo soy Sonia Elena, su mamá era María Elena. Ella, María Elena, estuvo en los folcloristas que fueron famosísimos hace muchos años. Y la música en esa casa era todo, ¿me entiendes? Sí, los folcloristas muy conocidos. Claro. Yo creo que entonces nos estás hablando de todas las influencias de tu niñez que te llevaron a tomar de pronto una decisión, ¿no? Claro, yo me rodeé de gente, este, el negrojeda, este, los folcloristas. Mi prima llevaba un diario, este, tocaba el piano y jugábamos a que éramos los carpenters. Y yo era esta chica, este… Karen Carpenter y ella, él era el hermano que tocaba el piano. Y entonces ella tocaba el piano y yo cantaba. Y entonces, bueno, esta canción que canto creo que en todas las fiestas que es Close to You. Ajá, y te sale muy linda. Bueno, pues es que desde chiquita la cantaba. Y entonces, bueno, de ahí se fue dando poco a poco todo esto. Y, este, y más adelante en la escuela estuve en el teatro y luego se hizo un grupo que empezaron a hacer, este, en la escuela, concursos de canto. Y entonces me metí a este rollo, hasta mis amigos se asustaban. Ni tú cantas y tú ni en la regadera empezamos a cantar. Y canté y fui la revelación de ese concurso. Luego me invitaron unos amigos a pertenecer a un grupo que era justo salido de ese concurso. Y uno de ellos era Sobrino de Manzanero. Y entonces. ¡Órale! Sí, claro, le fuimos a cantar. Se bañaba Souvenirs el grupo. Entonces, Souvenirs fue a visitar al maestro Manzanero. Y le cantamos unas cancioncitas. Y nos dijo, bueno, pues los voy a producir. Y nos fuimos a. ¡No es cierto! Sí, 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 nos fuimos a Discos Gas a empezar a grabar un disco. Allá en Eje, en, en, ¿cómo se llamaba? Era lejísimo. No sé, lejísimos. Adelante de por blanco. Sí, sí, lejísimos. Sí, por barretos ya lo conociste. Discos Gas, sí. Y bueno, empezamos a grabar el disco. Mi mamá, cuando ve todo esto, ya lo ve muy en serio. Yo estaba terminando la prepa. Y pues como que no le gustó el asunto. Y entonces me dijo, no, mi hijita. Eso no es para ti. Eso de la farándula no me gusta. Y mejor haces una carrera. Y este. Y más adelante. Pero pues más adelante, pues no hay las mismas oportunidades, ¿no? Yo dejé el grupo, dejé este, pues grabándose ese disco. Buscaron a otra persona que finalmente ya no grabaron. Este. Y bueno, ahí se acabó mi rollo de ser cantando. Lo que fue el destino. Lo que fue el destino. A mí me encanta lo que estás diciendo porque en este podcast que está dedicado al mundo de la voz, hablar en público, doblaje, la locución. Y para todo aquel que quiere aprender a usar mejor su voz, siempre hablamos de que es muy importante el desarrollo del oído, el desarrollo de el apoyarte en tus influencias y todo esto. Y no se dejas bien claro que usted es una chava que le encantaba la música, que le sigue encantando la música, ¿no? Que me siguen cantando y que la música me ha acompañado toda la vida y estoy en una estación de radio totalmente musical y este y fascinada. O sea, de verdad, sí tiene que ver, por supuesto, que el oído es muy importante. Yo comencé cantando jingles porque después mis amigos se enteraron. Este me invitaban, por ejemplo, Rubén Cepeda me invitó a hacer coros en un en un disco de unos chavos que se llamaban ciclón, que luego ya se separaron. Entonces empecé yo a hacer coros para discos y eso todo. Y me llamaron para los jingles. Empecé a cantar jingles. Ahí te conocí en Fabuloso. Mira cómo limpia y fabuloso. Y yo decía, hace feliz. ¿Y tú? No, no, no. Yo decía, Fabuloso hace feliz. A tu nariz. Exacto. Así. La verdad, Sonia, es muy linda la historia que cuentas porque eres el ejemplo clásico de una nena que desde chiquita lavando los platos, desde adolescente, de joven y todo esto. Pero lo que analizaste hacia estudiar comunicación, porque tú eres colega, ¿verdad? Sí, yo estudié. Yo soy licenciada en publicidad y este, bueno. ¡Eso! Sí, licenciada en publicidad. Tenía que tener que ver algo con esto, por supuesto. Y entonces, bueno, empecé a cantar jingles. Ahí te conozco. Y fíjate que lo que estás diciendo es muy valioso del oído, porque me invitan a empezar a hacer locución. En esa entonces nosotros teníamos que sacar una licencia de locutor. Y a mí me gustaba mucho que la locución me la pusieran con la música que tenía el comercial. Entonces yo llevaba esa cadencia. Para mí es padrísimo que me pongan la música, porque la cadencia es diferente. Para mí es diferente que te pongan o no la música. Por supuesto que haces tu locución y la ejecutas como te dice el director y como ellos quieren, perfecto. Pero siento que le adereza maravillosamente el toque de la música. Cuando tienes ese sentido de la cadencia y de todo esto, híjole, envuelve maravillosamente. Claro, es un oído musical total que tú tienes y te ayuda a ser una intérprete que habla con ritmo, que cuida los tonos, que cuida los matices. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer trabajo? ¿Lo primero que grabaste de publicidad ya como locutora? Como locutora, sí, curiosamente, fíjate que empecé grabando con Alashraki, Telcel. ¡No, por Dios! Te lo juro. Ha sido tu vida. Ha sido mi vida. Telcel ha sido mi vida. Estaba destinada, destinada. Y lo más chistoso es que en esa época ya empezaban a grabar los niños, porque antes hacíamos las mujeres voces de niños. Y en esa época me acuerdo que tuvieron ahí un problemita, que no se escuchaba bien el chavito y todo. Y en ese entonces, Dani Capuano, productor en Alashraki, queridísimo y adorado. Un abrazo, Dani. Un abrazo enorme y queridísimo. Me dice, oye, fíjate que tenemos una bronca. ¿Tú haces voces de niños? Pues sí. Era algo de un fútbol o de algo así de, sí, papá, y el fútbol y no sé qué. Hijo, mira, pues vamos a intentarlo. ¿Me ayudas? Porque no la damos con, o sea, no la damos con este chavito, bla. Y bueno, le pusieron al cliente las dos opciones y se quedó la mía, del niño. ¡Ay, mira, ese niño está padrísimo! Sí, era muy común. Estamos hablando de los ochentas aquí, yo creo. Sí, ochenta y cinco más o menos. A mí me gustaría que la gente que está escuchando este podcast nos acompañara. Vamos a hacer un corte y vamos a ver un recorrido por tu trabajo. Un collage que ha preparado nuestro equipo de producción para que te conozcan, para que te identifiquen, para que vean un poquito de lo que has hecho. Y regresamos porque, así como la ven, también ha incursionado en el doblaje. Eso sí, sí. Sí, padrísimo. Ya volvemos. Vamos a escuchar a Sonia. En un momento regresamos al podcast de Mario Filho. Disfrutar el presente es tan importante como planear el futuro. Scotiabank. Acércate a nosotros y participa. Hazlo bien. Menos tiempo despierto, más tiempo durmiendo. No tuvieras las puntas abiertas. ¿Lo tendrías todavía corto o más largo? Prueba el nuevo Palmoliveo Teams. Puntas perfectas. Lo mejor es que lo lleves volando a tu boca. Panqué de nuez bimbo. Bienvenidos a la sala de las reliquias olvidadas. A su derecha pueden observar lo que queda de lulia. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Den a Telcel con tu mismo número. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filho, estamos de vuelta. ¡Qué padre, prima! ¿Te gusta escucharte? Esto se lo pregunto a la mayoría. ¿Te gusta tu voz? Fíjate que sí. Y lo más chistoso es cuando me dicen, ¡Ay, es que yo tengo una voz bien fea en el micrófono! No sé qué, ¿no? Les digo, oigan, grábense. Escúchense bien. No es igual. Siempre les platico. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tú hablas por teléfono, ¿no? O cuando preguntas de una calle. Disculpe, siempre cambias la voz. Siempre impostas tu voz al... Disculpe, ¿dónde queda la calle de...? Digo, escúchate cuando haces eso. Escúchate cuando hablas por teléfono. Sí, buenas tardes. Disculpe, está el señor fulano de tal, ¿no? Entonces, cuando haces eso, grábate. Grábate y vas a ver la diferencia que hay tu voz. Y empieza a grabarte. Y con el oído vas hasta que te quede bonita, hasta que te guste. Así. ¿Qué es lo que quieres que la gente sienta al escucharte? Me imagino que, pues bueno, pues todos cambiamos de intención dependiendo de lo que queremos obtener. Oye, prima, ¿cuál dirías tú que ha sido tu fortaleza, tu punta de lanza en la locución? Porque eres una voz muy conocida, muy popular. Y además, ¿esto va acorde contigo? Porque tú eres muy cotorra, yo te conozco, eres muy simpática. Ay, mi rey. Pero te oyes bien formalita cuando hablas. Eres una chica muy, muy institucional, muy seria. Fíjate que al principio, obviamente no haces los institucionales de golpe ni nada. Y yo decía, algún día voy a ser el institucional de algo, algún día no sé qué. Y poco a poco vas aprendiendo. Yo aprendí de muchos, aprendí de ti, aprendí de muchos amigos alrededor. Y vas un poquito escuchando y vas escuchando la radio como va. Y nosotros, la verdad es que en nuestra época no había escuelas. Nosotros fuimos aprendiendo uno de otro. Empíricos. Sí, 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 totalmente. Prueba y error. Prueba y error, por supuesto. Pero yo siento que lo primero fue la pasión, primo. La pasión por esto es lo que te mueve. O sea, no hay manera de que no te mueva esto. ¿Me entiendes? Y además te imaginaste en algún momento que ibas a vivir de los comerciales. Porque básicamente fue como empezaste. Ya hablaremos de la radio en el siguiente bloque. Pero en este, hablando de tu voz institucional, de las marcas que has firmado, que son muchas y muy importantes. Fíjate que sí, es importante. Y para mí fue muy, ay, muy halagador cuando se hizo un casting por la voz de Telcel. De Telcel, de Telmex. Cuando Telmex empezó a sacar los servicios digitales. Y quedamos tres finalistas. Eran dos hombres y yo. Quedamos de finalistas para hacer la voz institucional. Y siempre y toda la vida Telmex había sido una voz de hombre. Que ahora es todavía, pero yo duré como tres años. Era Raúl de la Fuente. Yo lo recuerdo muy bien. Quedaba la hora y decía todo. Y son las, ¿no? Se quedan. Sí. Oye, prima, ¿cuántos años tienes haciendo Telmex? Mira, Telmex ya no lo hago porque después lo hizo Milton Walsh. Yo hice tres años cuando cambia la telefonía. Con los servicios digitales de Telmex, tu teléfono crece. ¿No? Que se oía. Era todo lo del cambio de servicio digital. De las llamadas tripartitas. Todo lo nuevo. ¿No? Entonces eso lo hicimos como durante como dos años. Pero con Telmex de una u otra manera siempre hice algunas contestadoras. Pero luego ya hacía yo la contestadora. Primero de Telcel. Luego de amigo de Telcel que ya luego se cambió obviamente. Hacía la de Telmex. Hacía la de servicios de... Todas, 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 todas. Es la misma compañía básicamente. Sí, pero llegó un momento en que dijeron no, hay que diversificar y que amigo lo tenga una persona. Tú tienes Telcel y todo el servicio cliente y Tel, Telmex, pues también lo tiene que hacer otra persona. Infinitum lo tiene que hacer y así, ¿me entiendes? Como que se tenía que dividir todo el trabajo, no apañar todo lo que había. Oye, bonita, pero entonces Telcel es lo que tú has hecho pues ya durante tantos años, con lo que todo mundo te asocia bien fácil. Sí, sí, todos me identifican con eso, pero bueno, he hecho muchas marcas. También fui una de las primeras voces en bancos, por ejemplo, en Scotiabank, vida y dinero en equilibrio, ¿no? Y cuando llegabas a los cajeros, que también todo mundo se ponía como loco, de no retire su tarjeta hasta que se le indique. Scotiabank agradece su preferencia. Y ya veías pateando ahí la máquina. Sí, pateando. O sea, he sido insultada toda mi vida. Bueno, pues si te desquiciaste a ti misma en el sketch que presentamos hoy. Oye, pero a ver, prima, ¿cuál es? Defínenos, porque aquí nos encantaría que las chicas que están oyendo la carrera de una locutora es de cierta forma a veces más difícil que para muchos locutores. Tú has marcado un estilo, has abierto una brecha bien linda, bien interesante, que sin duda han seguido muchas voces. ¿Y cuál sería así como la receta para hacer la voz institucional que le da vida y prestigio a una compañía? Mira, yo para hacer la voz institucional, por ejemplo, cuando hice castings de todo, siempre, bueno, seguir instrucciones, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que te pide. Y yo me apoyo mucho en el cuerpo, en lo que siento, en los movimientos, en mi voz ponerla, en hacerla con toda la seriedad que requiere el producto. No sé si haya una receta. Yo creo que es, sí mucho, tratar de darle al clavo a lo que te está pidiendo tu productor, ¿no? Y sí, tú, con todo tú, este... Yo creo que ahí ya le diste al clavo, está asociada con tu personalidad, está asociada con lo que tú eres. Correcto, con lo que yo soy, correctamente. Y con que me crea lo que estoy diciendo, con lo que sienta lo que estoy diciendo. Y con que si estoy a, este, vaya, vendiéndote un banco, vendiéndote el producto de un banco. A ver, te voy a decir algo. Es increíble que todos los productos, todos, te los digo, todos, ¿eh? Ay, sí, no debo decir cuáles. Todos los, o los pruebo, o los consumo, o... ¿Sí me entiendes? Eso está padrísimo. Eso es importante, porque no te estoy vendiendo nada que yo no sepa. Ya me entiendes. ¡Guau! Le diste la clave. O sea, tú consumes mucho de lo que anuncias. Claro, claro. ¿Te gustan los molletes de Sanborns? ¡Molletéalos! Con el nuevo menú de Sanborns, claro. Me encantan los molletes. ¿En L'Oreal usas productos de L'Oreal? Porque hiciste la voz de la Jojota. Claro, todo, 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 primo. Todo. ¡Guau! ¿Fuiste voz de Santa Clara también? ¡Tan soy todavía! Tengo ahí algunas cositas en radio de Santa Clara. Me encantan a las lechitas de Santa Clara. Consumo la leche de Santa Clara en mi... Tú ves mi despensa. Y todo, de verdad, lo que anuncio, todo lo consumo. No me preguntes de... No me preguntes lo de... No me preguntes de... Conzico resbalar es rico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro que lo prueba! ¡Claro que todo! ¡Dije todo! ¡Dije todo! Le marco a mi primo. Bueno. Suertudote. Oye, este... ¡Qué grueso, ma! Porque, pues, has estado con Sadassi, con La Quecia, con Unesia, con muchos productos. ¿Has sido voz de canales de televisión? ¿En el 11 estuviste, prima, también? En Gala TV. Fíjate que estuve mucho tiempo también en CNN, Vive la Noticia. CNN. Y los veía, Café CNN. Y todo, ¿no? No, 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 no. O sea... Palmolive, Jugos del Valle, Fruit Loops de Kellogg's. Con Fruit Loops de Kellogg's, claro, claro. Sears, también lo anunciaste mucho tiempo. Sears, ¿me entiendes? Sí, muy... Híjole, bueno, hice, antes que tú, Comercial Mexicana. Sí, lo sé. Comercial Mexicana, una tienda muy nuestra. Muy nuestra. ¿Te acuerdas? ¿Saben qué chido? Con Humberto Solorza, no, que Humberto Solorza no lo hizo toda la vida. O sea... Claro, y luego Raúl Carballera también hizo un tiempo, ¿te acuerdas? También, no, muchos, muchos, Radio Shack, este, no, bueno. ¿Sabes qué? Es muy simpático porque yo agradezco, de verdad, y de todo corazón, que sí, la voz de Telcel y me reconozcan por eso, pero he pasado por muchísisísimas marcas también. Bueno, a mi hija, cuando nació una de mis hijas, la más chiquita, estaba yo justo grabando los de Pampers, le dice a su piel, ¿cuánto lo quieres? Y esa, me regalaron pañales de recién nacido. Y mis hijas usaron pañales Pampers, o sea, de verdad. Uso Suavitel. Ya, ya, ya estoy entendiéndolo, o sea, tú usas todo. Todo, Suavitel. ¿Cuántas marcas, tu barba? Todo, todo, todas las he usado, de verdad, todas. O sea, tú estudiaste publicidad, desde niña cantabas comerciales mientras lavabas los platos, estás con los dos pies dentro del mundo de la publicidad y has vivido de esto también muchos años, o sea, te ha, vaya, eres una chica muy, muy versátil, pero te ha dado, pues también satisfacciones, reconocimiento y además ingresos, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Y felicidad, primo, porque de verdad y todos los que nos dedicamos a esto y la mayoría es un amor por esto y unas ganas de hacer esto y una satisfacción. Y es muy chistoso cuando te escuchas. ¿Y qué sientes cuando te escuchas? Ay, pues bien padre. Últimamente estoy, este, si te subes un avión de Aeroméxico. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Favor de ocupar sus asientos, evitando aglomeraciones en las diferentes áreas del avión. El equipaje de mano deberá ser colocado. Bueno, Aeroméxico, bienvenido Aeroméxico, también Aeroméxico. A ver, es que te pregunto, te digo todo esto por lo siguiente, vaya, hay muchas satisfacciones, hay mucho reconocimiento, pero pues es un trabajo también. Bien, ¿cuál es el reto de una mujer como tú, una chica que ha tenido pues ya más de 30 años de experiencia en el medio para poder estar vigente en estos días? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué has hecho para mantenerte actualizada, para mantenerte vigente? Es algo que muchas de las chicas que nos oyen, que están interesadas en trabajar en este medio, pues desde luego desean saber, prima, porque pues todas quisieran tener una carrera tan linda y tan grande como la tuya. Ay, bueno, gracias, primo, por lo que dices, te lo agradezco, pero mira, yo llego un momento en el, y es culpa tuya también y de Marta Escobar, ahí les va el guayabazo, porque te voy a decir algo. Claro, sí empiezas a hacer muchas cosas institucionales y esto y el otro, pero luego mi miedo era, ay, ya me voy a oír como de los ochentas, me voy a ir viejita, me voy a ir esto, me voy a oír, no sé. Y entonces, obviamente salen estos maravillosos talleres de Mario Filio, de Martita. Empezamos con Martita, que era el taller de las voces, sí. Correcto, correcto. Y con ella tomé mucho. Es una gran maestra además. Muy gran y grandísima persona y encantadora y adorada. Y te puedo decir que empecé con ella contigo también y empecé a tomar cursos para actualizarme, porque los locutores tenemos que actualizarnos, porque si queremos estar vigentes, pues obviamente tenemos que ver qué está pasando en este momento y cómo se está escuchando. Ahora, curiosamente, no te oigas locutor, queremos que te oigas natural. ¡Ah, caramba! Entonces, ahora tengo que aprender a ser natural, ¿sí me entiendes? Ese es el reto, entonces, al que te has enfrentado. Y entonces me metí a varios talleres contigo, incluso de doblaje. No sé, estuviste en un montón, claro. En un montón de productores, de Astuya la Voz, de Martita, de todos, de todos, de todos. La verdad es que me eché como dos años de volver a empezar y nadie sabe todo, primo. Ni los que estamos, ni los que llevamos un buen rato. ¡No! Hay que estar al día, hay que estar actualizándose todo el tiempo. Y además, por el lado de la preparación, estoy de acuerdo. Tú eres una chica que, bueno, te has preparado, te has actualizado. Y también el lado tecnológico, porque tú te grabas, envías, trabajas desde casa, todo esto que haces ahora, ¿no? Bueno, yo lo que estoy viendo es que todo ha sido tu culpa, o sea. Ahora sale con que yo, ahora resulta que hasta yo te presenté a Juanito, ¿no? No, 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 no. Bueno, el primero que empezó con todo este rollo, cuando empezó el Pro Tools y que podíamos empezarnos a grabar en casa y todo esto, que armó un taller entre locutores. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Con Rafa Salinas, que hasta ahora le digo el teacher. Ay, ese Rafita. Rafita nos enseñó a manejar el Pro Tools y nos enseñó a manejar, a microfonearnos y a grabarnos y a muchas cosas. Y entonces, obviamente, tienes que entrarle a la tecnología, ¿no? Le quiero decir que ese fue el inicio de los talleres de Mario Filio, porque cuando me lo han preguntado, me dicen, oye, ¿cómo empezó? Y es que un día queríamos enseñar. Yo le pasaba tips a muchos y un día venía Fernanda Tapia y otro Sergio Gutiérrez Cotto y otro tú y otro. Y así, entonces un día dije, no, ¿por qué esto no nos lo enseña un experto? Hablé con Rafa, le dije, Rafita, danos un sábado, una sesión, llevamos todos nuestros juguetes. Y ahí empezó la locura y tú estabas ahí, prima. Sí, ahí estábamos, ahí estábamos. No recuerdo bien, creo que estabas Carlos II, estabas tú, no me acuerdo quiénes más estábamos. Pero de verdad, y ahorita lo hacemos público, te agradezco siempre porque tú has sido... No, 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 has sido alguien súper generoso en esto. De verdad, eres un chavo que comparte... Un chavo, ¿por qué eres de mi edad más o menos? Un niño, un niño. Eres una criatura. Eres una boba. Que compartes, eso está increíble. Porque hay para todos, ¿sí me entiendes? Y no toda la gente es así. Había una creencia aquí que decía que si algo lo haces común, o sea, si alguien tiene un tesoro, pues solo él lo va a disfrutar o un conocimiento. Pero si lo hace común, esto va a hacer que dure más tiempo nuestra carrera, que todos podamos trabajar mejor. Entonces yo pensaba, bueno, pues si entre todos mandamos audios, a lo mejor un día vamos a trabajar desde nuestro hogar y no tendremos que salir tanto a la calle. Sí, no, pero bueno, nos compartiste a todos y estuvo increíble porque a partir de ahí empezamos a... Porque aparte, hay que decirlo, que en nuestra época pues estábamos un poco esclavizados de que no nos podíamos ir a ningún lado. Yo alguna vez estaba yo de vacaciones con mis hijas, mi marido, muy lindos, y hubo que hacer algo muy especial para un producto y me tuve que regresar. O sea, tuve que volar a México, llegué a México. Oye, ¿dónde estabas? Estabas lejos. No, no tan lejos, no tan lejos. Estaba en Acapulco, pero me tuve que venir en avión porque era urgente y bla, bla, bla. Oye, pero ¿quién cambia sus vacaciones? Y todo. Y bueno, y me pasó también con Telcel que tuve que volar de un lugar muy lejano a otro lejano para poder llegar, porque antes Telcel lo grabábamos en Nueva York. ¡Wow! Entonces viajé de un viaje que estaba yo muy lejano, cruzando el charco para llegar a Nueva York, para poder grabar. Estamos entrando a un tema bien interesante. A ver, aquí mucha gente piensa, ay, oye, eso de que hacen ustedes de cantar, de hacer comercial, es pura diversión, seguro, se la pasan. Hay un compromiso detrás aquí, hay un compromiso con la marca, con tu trabajo, con tu ética profesional. Por supuesto, eso es lo más importante, no es de que si ahorita puedo, ahorita va, yo me comprometo con alguien y yo cumplo mi trabajo, estés donde estés y como estés, ¿me entiendes? Y además eres mamá, y además eres esposa, esposa, mamá, tía, hija, y me encantan los desayunos y las comidas con mis amigos. Oye, prima, vamos a ir, antes de que vayamos al corte y regresemos con una parte que está muy linda, porque la gente sabe que tú eres voz de la radio, de los aviones, de los teléfonos, pero has trabajado en el doblaje y tienes personajes en el doblaje. Sí, sí, sí. Has estado en películas muy lindas. A ver, ¿cómo cuáles? Pues mira, primo, sí, soy tu Mary del demoledor, de, ah, mi pastel, ¿no? Que me destruiste. Tú me destruiste mi pastel. La que no le da el pastel. Exactamente, que no. ¡Chocolate! ¿No? Y bueno, hay muchísimos personajes. Oye, ¿no haces una reportera en Madagascar? ¿Tú no haces una reportera? Hago la reportera de Madagascar, por supuesto que sí. Que está ahí en el, que está ahí en el, en el, en la terminal de los trenes. Sí, 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 sí. Central Station. Cuando todos están como dopados, como que están dormidos, ¿no? Y todos los animales del zoológico, no sé qué, algo así dicen, ¿no? Una cosa así. ¿Videojuegos has hecho? Te voy a decir algo. A ver, venga, échale. La primera, la primera que hice fue a esta Katie Courant del Espantatiburones. Y era una pescadita, este, esta, bueno, fue mi primera oportunidad. Mi primera oportunidad me la dio Raúlito. Raúl Aldana. Raúl Aldana en, hice la brujita de Jack. El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Claro. Era la brujita de Jack, Jack, Jack. Era una brujita chiquita. Después, la, así ya como para tener más diálogo y todo, fue la de El Espantatiburones, que era la de, ¿qué tal la recife del sur? Soy Katie Courant, siempre al corriente. Los tiburones se han ido. Ese, ese de los tiburones se han ido. Y, este, ese estuvo bien padre. Y luego, pues, hice bastantes. Primo, estoy en un buen de películas. Soy la contestadora de la Capitán América, de Batman, de todas las películas que te puedas imaginar. Hice la computadora de Lego Batman. Alfred dejó la langosta en el refrigerador. En WALL-E también. Estuve en WALL-E. Estuve, ah, bueno, sí, ahí sale como, como un announcer, la que, donde van en los carritos. Y entonces oyes la voz ahí del announcer, este, todo el tiempo. Hice B-movie, he hecho series, estoy en la serie de... De Marvel, ¿no? De Marvel, ajá. De... Agents of S.H.I.L.D. Agents of S.H.I.L.D. Ahí estoy, soy la capitana. Este, se llama Melinda May. Ella es. Melinda May, y bueno, tiene un... Es un personaje de los principales, está padrísimo. Hay muchas, muchos capítulos de esto. Y hice hace poquito. En Esposas Desesperadas, ¿no estuviste? En Desesperadas Housewives también. He estado en un buen... Hay otro que se llama Private Practice, que ahí sí hice. Sí, hicimos Private Practice. ¡Ah, claro! ¡Claro! 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 Es la psicóloga de ahí. Y luego... Hicimos un buen de temporadas con mi queridísimo Enrique. Enrique Cervantes, que qué bárbaro. ¡Cervantes! ¡Qué lindo! ¡Qué paciencia divino! Porque yo siempre digo esto, que yo no estudié la carrera de actriz, y que yo me he hecho aprendiendo de ustedes, los que de verdad hacen doblaje y de actores, y he aprendido de los mejores. Mi sueño era algún día haber grabado con el señor Colmenero, ¡y se me ha hecho! ¡Soy tan feliz! ¡Qué lindo! He grabado muchas películas con el señor Colmenero, estoy haciendo una serie con el señor Colmenero que es la de Big Hero, ahí hago a una maestra, que habla toda así, es toda como muy inglesa, pero es morenita ella, ella es Granville, se llama la profesora Granville, y algo que me encantó, prima, estoy haciendo en la serie de Narcos, para las personas invidentes, hago toda la narración de toda la serie, de toda la serie, que es una belleza, es una belleza porque las personas que... Oye, qué trabajo. Ajá, es un trabajo muy, muy fuerte. Me gusta todo tu emoción con lo que nos platicas, pero lo que más me gusta, prima, es que eres una mujer que no para, eres una chava que no te detiene en nada. ¡Ay no, ya me cansé! De eso vamos a platicar en el siguiente bloque, porque a mí sí me interesa saber qué plan tienes en el futuro, pero... Oye, y nos faltó Overwatch, los juegos de video. Eso, has hecho videojuegos. Sí, la Soy Atena, del juego de Overwatch. Es una voz tan profunda. Descubrir a Sonia en tantos trabajos, pero una de las cosas que más me gusta, yo que... Sobre todo en este bloque quería que nos dijeras, ¿qué has hecho para mantenerte vigente después de tantos años? Pues nada más no paras, aprendes, tienes la humildad de aprender nuevas cosas, de experimentar nuevos caminos. Te felicito. No, no, no. Qué hermosa carrera. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a cerrar con algo muy interesante. Ustedes han escuchado Joya, ustedes han escuchado Nocturno. Es toda una nueva era en el trabajo de Sonia donde nos muestra que uno se puede reinventar sin lugar a dudas. Así es que ya volvemos para que nos platiques de tu incursión en el mundo de la radio. Desde el Salón de la Justicia y el de Producción, regresaremos al podcast de Mario Filio. Hola, soy Michael Rojas, voiceover costarricense, y he tomado los talleres de locución comercial, doblaje, manejo de intenciones, caracterización frente y detrás del micrófono, y me han servido mucho en mi crecimiento personal y profesional. Los conocimientos adquiridos me han servido muchísimo y los pongo en práctica todos los días de mi carrera. Para mí ha habido un antes y un después de M Filio. Cada taller, cada consejo que recibimos de los profesionales de M Filio me han hecho crecer y al día de hoy estoy muy contento porque muchas marcas se han fijado en este servidor. Esta es mi experiencia M Filio. Experiencia M Filio. Regresamos al podcast de Mario Filio. Pues ya estamos de regreso. Gracias a todos los que nos mandan su experiencia M Filio. Y si tú no has mandado tu experiencia M Filio, envíanosla por favor al mail de podcast arroba M Filio. Así podcast arroba M Filio. Si aquí hemos oído la experiencia M Filio de mucha gente que ha tomado los talleres y que se dedica a la locución o a la conducción. Pero también si tú has tomado los talleres que se han dado para el público en general, las conferencias y ahora aproximadamente todos los talleres en línea. Bueno, pues tu experiencia es muy interesante si no te dedicas a la locución, si te dedicas a otras áreas. Pues también cómo te ha servido todos estos conocimientos que hemos compartido con el público en general. Seguimos con Sonia Casillas hablando de su carrera y le decíamos ahorita en el corte que nos tiene impresionados, que está muy, muy, muy tremenda esta chava, porque pues es una mujer que está a la vanguardia en todo, pero ha hecho muchas cosas, prima. Y ahora te metiste a la radio. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? Fíjate, primo, que sí, locura tras locura, porque la verdad es que cuando empiezo con esto, que empiezo con los jingles, de ahí se deriva la locución comercial y de ahí mori, por hacer doblaje y sigo y sigo aprendiendo y aprendiendo día a día y algún día se me hará algún personaje así. Yo digo, ¿cuál es tu meta en la vida? Igual uno, este, así, principal en alguna de las películas de las que me encantan y este, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, yo sé que algún día y este, y soy así muy luchona y algún día lo lograré, pero bueno, esa es una. La otra es, ¿qué me falta, verdad? ¿Qué le falta al sándwich? ¿Qué te falta por hacer? Sí. Fíjate que, que de repente, no sé, este, nos empezaron a, hay todo un rollo cuando Juan Frese se le ocurre mandar un, un video al, al internet, lo sube y se vuelve una locura de conocer las voces que están detrás de, ¿no? Y entonces, de repente, me dice, estábamos con el chinito divino hermoso, este, trabajando, que es un productor maravilloso y, bueno, extraordinario, chinito adorado, que bueno, nos ayuda en joya también a hacer muchas cosas increíbles y trabajos maravillosos. Fíjate identificaciones, pronunces. Sí, viste, sí, sí, maravilloso, maravilloso, muy picudo. Y bueno, resulta que estábamos ahí, resulta que este, hace un video, resulta que se sube a las redes y en las redes, al rato llegan y me dicen, no, es que ya lo vieron 20, ya lo vieron 30, 40, 50, un millón, pum, se vuelve un trancaso. Viral, sí. Viral, que hasta tuve, este, bueno, me hicieron entrevistas desde Houston, entrevistas con este, esta cañón, con Jordi en Milenio. Bueno, yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es? ¿Por? O sea, ¿por? Además, Juan Frese, pues, con una cantidad de followers que empezó a hacer esto viral, Juanito es un gran locutor, un gran locutor, un locutorazo, un actorazo, un comediante de primera, pero además un amor de persona, un querido amigo también. No, bueno, adoradísimo, bueno, pues resulta que, bueno, se hace esto una locura y entonces empieza como a haber movimiento en mi vida y de repente, este, me habla Mariano, Mariano Osorio, para de repente hacer unas voces como del buzón, porque empezamos a hacer como un cotorreo al aire de que el buzón le llamaba, entonces la gente se sorprendía muchísimo, la gente como decía, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo está hablando con el buzón? ¿Qué pasa? Y entonces nos empieza a invitar a los sábados a un programa que tiene como para niños y esto, este, el caminito de la escuela. ¿Cómo no? Me invitó muchas veces. A ti te he invitado, claro. Es lindo, Mariano. Y empecé a ir y entonces, este, híjole, que me empieza a hacer cosquillitas el rollo y digo, híjole, esto está bien padre. ¿Empezó a llamar la atención la radio? Cañón, cañón. Ok, ok. Hace muchos años dije, ay, no, yo tener un horario, un esto, no, 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 así está muy bien mi trabajo. Sí, porque involucra, involucra estar ahí, la radio es en vivo y es todos los días y así, ¿no? Ahí te va, involucra otro compromiso, al fin que no tengo ninguno, ¿no? Con eso de que casi no hago nada. Exactamente. Y entonces, bueno, el rollo es que me empiezas a invitar, me empiezas a invitar y algún día me dice, Sonia, te quiero proponer ser la voz institucional de Joya. No, bueno, para mí fue, dije, guau, Mariano, está increíble, pero por supuesto, pero encantada, pero feliz. No, bueno, para mí era una maravilla. Entonces empecé a hacer en diciembre, un diciembre, este, ya hace cuatro años y un poquito más, este, la voz institucional de Joya. Y ahí nos empezó a invitar, nos empezó a invitar. Oye, ¿quién era antes? Era Mariano la voz de Joya, ¿verdad? Era Mariano, luego la hizo, creo que Vero López, luego la hizo Toledano, Carla. Carlita Toledano. Carlita Toledano la hizo, este, Carlita Toledano, que también le digo prima, por cierto. Es mal. Porque es Toledano como mi mamá, pero bueno. Y entonces, este, me empieza a invitar y ya soy la voz institucional y esto pasó en mayo, el 2 de mayo. El 2 de mayo, este programa se está grabando en 2 de mayo. ¡Sí! ¡Ay, eso es su aniversario! ¡Felicidades! Hasta las mañanitas te pusieron aquí. Mira nada más. Sí, sí, soy tan feliz. No sabes. Estoy muy emocionada. ¿Pero qué es eso de nocturno? A ver, cuéntanos, ¿qué es nocturno? Platícanos para el público que no conoce. Claro. Resulta que nos invita a hacer nocturno y 15 días antes decidimos que sí y el día 2 estamos al aire. ¿Qué es nocturno? Nocturno es un programa que es de lunes a sábado, de 8 de la noche a 12 de la noche. ¡Wow! Es un programa que estamos en vivo, imagínate. Yo los viernes no voy porque es viernes de niños. Ok. Y este, y bueno, pero todos los días estamos en vivo. Es un programa de, ay, no, es que es muy divertido. Porque mira, tenemos, es como de revista, es un poco de todo. Ok. O sea, nos gusta que después de todo el día que estás cansado, que ya pasaste todo el día, pues con las malas noticias, vas de regreso a tu casa y entonces queremos hacerlo agradable. Sí damos notas que son muy importantes, pero como enfocándonos diferente, como un poquito más, este, como es la estación. ¿Quiénes conducen el programa? Que son tres conductores. Somos Mario Arbizu, Carlos Valle y yo. Somos los tres. Una reina y dos lacayos. Tremendo, son tremendos. Les digo que me han enseñado a hacer una cosa alburera asquerosa. Son terribles, son terribles. Muy divertidos. Siempre somos como muy positivos. La estación es muy positiva y tratamos de que tengas un buen regreso a casa divertido. De repente hay chistes, tenemos artistas, han pasado por ese lugar. Miguel Bosé, Las Pandoras, Laura Pausini, todos los artistas que te puedas imaginar. ¿Tú te imaginaste que ibas a estar haciendo todo esto? Porque vaya, yo quería en este último bloque preguntarte qué te falta por hacer, pero por lo visto, Dios santo, tienes batería para largo tú. Espero que sí, espero que sí, con esta cosa que está horrible, espero que sí. Sí, que estamos ahorita transmitiendo. ¿Cómo has podido sobrellevar esto? A ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido en el caso del confinamiento y de esta época en la que se está grabando este podcast y ustedes celebran cuatro años por la pandemia del COVID-19? ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo ha sido para ti? Mira, para mí, bueno, es algo tremendo que está pasando en el mundo. Me parece terrible, nos estamos cuidando mucho. Nuestra frase es quédate en casa y así lo estamos haciendo, cuidándonos muchísimo. Estamos transmitiendo desde casa. Este festejo va a ser así. Ya dijimos que todos nos vamos a poner nuestro tacuche, nuestra copa en mano. ¡Qué bonito! Cada quien su pastel, cada quien todo y desde casa lo vamos a celebrar. Este, sí es muy duro, sí es muy duro en el sentido de que, bueno, ya un poco ampliando hacia nuestra familia, pues no vemos a nuestros papás, a mi mami no la he visto. Es cierto. Cosas así que tienes que estar así, que tienes que aguantar, ¿no? Pero todo sea porque todo marche bien y todos estemos bien y esto no se siga propagando, ¿no? Qué padre que celebren así, qué padre que sobrepasen esta crisis y esta situación como mucha gente lo está haciendo y ustedes entreteniendo, divirtiendo a la gente, dándole un espacio lindo. Y si la gente que te quiera escuchar, tal vez, bueno, sabemos que en Ciudad de México es una frecuencia de FM, que es el 93. Es joya 93.7, es una frecuencia de FM, por supuesto. Y también, primo, nos pueden escuchar por internet, que es www.joya937.mx. Por ahí nos pueden escuchar por internet. Lunes a sábados. O también tenemos, ajá, de lunes a sábado de 8 a 12 de la noche. Y también tenemos la aplicación que la puedes bajar desde tu tienda favorita a tu celular, que es de Radio Centro. Se llama Radio Centro. Y en Radio Centro vas a buscar joya 93.7 y ahí es donde nos encuentras. Todos los días, de 8 de la noche a 12 de la noche. Eso ya lo hace muy fácil. En el lugar del mundo que se encuentren, bajas la aplicación y ahí lo escuchas. Sí, tenemos muchos seguidores de todos, bueno, de Colombia, de Canadá. Hay gente hasta de España, de Argentina, de todos lados. ¿Sabes qué, primo? Es otro feeling. O sea, nosotros como locutores comerciales no tenemos contacto con la gente. Mucha gente no conoce nuestra cara, no sabe quiénes somos, nada. Sin embargo, en el radio igual tampoco sabe quiénes somos físicamente, pero nos escuchan. Y ese acercamiento con la gente, ese cariño de la gente, ese interactuar es maravilloso. Oyen a la persona, oyen y conocen al ser humano detrás. Qué lindo. Qué satisfacción tan linda. Tú no sabes las muestras de cariño. Qué padre que lo hiciste al cabo de tantos años y muchos más deseamos que lo sigas haciendo. Te felicito, te agradezco que hayas estado compartiéndonos tu pasión, tu talento, tu inspiración. Y eres una gran conversadora. Podríamos seguirnos y seguirnos. No, bueno, podremos seguir hasta mañana, primo. Increíble. Pero sé que hoy tienes la celebración. Sé que tienes un día muy acelerado. Te agradecemos mucho. Este programa está pasando en, nosotros lanzamos podcast los miércoles. Hoy es miércoles de podcast, pero si tú estás oyendo esto en jueves, en viernes, en lunes, en sábado, en el día que sea. Bueno, pues ya te enteraste de una personalidad como es Sonia Casillas. Oye, y agradecerle mucho a Mariano Osorio ese ojo que tuvo, porque no es tan fácil juntar a tres personas tan diferentes y que la puedan hacer también en cuatro años. Y si ya aguantaron cuatro años, lo que sigue va a ser pan comido. Papita. Mucho éxito, muchos años en la radio, mucho éxito en el doblaje, en los comerciales y en tu familia hermosa. Besos a mis niñas, a Pau, a Mariana, a mi primo Juan. Y bueno, no es tan para saberlo, pero las nenas también, también son muy talentosas. Quiero que nos dejes nada más tus redes sociales para que te siga la gente donde te encuentra. Pues mira, tengo mi página que es soniacasillas.com, tengo en Instagram, soy soniacasillasp, la P es de Polanco, soniacasillasp, en Twitter soy soniacasillas, s alta, c alta, o sea, mayúsculas, soniacasillas, es en Twitter, y Facebook soy soniacasillas, que viene como figura pública. Ok, y te falta el TikTok, así que pronto TikTok, ¿eh? Ay no, TikTok, de verdad, híjole, ya no me da tiempo, eso sí está caliente. Mira, oye. ¿Me aguantas nada? Te voy a decir algo, me da mucha risa porque hay muchas voces mías en TikTok. O sea, de una película de esa de que se va a acabar el mundo y tiene licencia para matar, y con eso están asustando a muchísima gente, de broma. Y no, no, yo digo, no, es de una película, por favor. Porque además es la voz de la alerta sísmica, Dios santo. Sismo detectado, intensidad fuerte. Sí, no, no. Dios. Sonia Casillas, los aviones, en la radio, en la tele, en los videojuegos, felicidades, te quiero, te admiro, y te agradezco todo el tiempo que nos has regalado para el público del podcast de Mario Filio. Gracias, primo. Y bueno, pues Dios te llene de bendiciones, de salud, y que te sigamos escuchando por muchos años. Igual a ti, te agradezco muchísimo. Tú sí sabes cuánto te quiero, cuánto los quiero, sí lo sabes. No necesito decírtelo. Gracias a ti. Gracias por ser un ser tan lindo, tan generoso, siempre tan compartido, tan maravilloso. Gracias, primo. Te quiero, te quiero con todo mi corazón. Y a mi prima ni se diga, y a la familia, y a todos los adoro. Gracias. Somos familia. Gracias, somos familia. ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima! Gracias, prima. Besitos. Mensaje enviado. Hasta luego. Ay, ya la sueño. Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcast. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información, visita mfilio.com e inspiral.com.mx.